bienvenidos como habéis podido leer en el título en este vídeo os voy a enseñar algunos de mis artículos favoritos para esta temporada porque es verdad no cada estación tiene sus cosas características y os voy a enseñar tanto artículos de alimentación como complementos de moda y también cosmética entre otras cosas y empezamos con lo que está a la vista que es este labial me gusta el color porque no es muy llamativo se trata de maybelline super steak mi tono es 125 y porque me gusta tanto este labial pues como todavía tenemos que llevar mascarillas lo que odio es que mi labial se transfiera a la mascarilla es asqueroso y no me gusta prefiero no ponerme ningún labial pero poniéndote este estate segura que puedes comer beber besar que no se te va a quitarle labial seguimos con otro artículo de maquillaje que es la base de maquillaje que llevo puesta es este max factor face finity tres en uno porque sirve a la vez de primer concealer y base de maquillaje además tiene un factor de protección 20 que viene muy bien mi tono es rose beige 65 otro de mis favoritos es este esmalte de uñas en este color si durante todo el verano la mayoría de las veces tengo las uñas en tonos de rojo pues cuando se termina el verano me gusta usar tonos un poco más oscuros y queda así en cuanto a la fragrancia que me gusta usar es este perfume de valentino no es ni tan fresco como suelen ser los perfumes de verano ni tan fuerte como suelo usar yo en invierno me gusta mucho otro artículo que me gusta mucho y que sólo comprar una y otra vez es este antitranspirante este lleva todo lo que yo busco en un antitranspirante no deja manchas blancas me protege frente al sudor y además contiene un cuarto de crema hidratante y tiene el típico perfume clásico de doble seguimos con cosmética y os voy a enseñar este limpiador facial de hecho este se lo recomendó el dermatólogo a mi marido porque él tiene la piel sensible y como éste no lleva ni jabón ni perfume además es hidratante entonces es ideal para él y para mí yo lo uso también y lo tengo que recomprar porque se me ha terminado luego hablamos del pelo tengo este champú de 3m y el suavizante de la misma gama con queratina y con aceite de marula ellos dicen que alisa el pelo a mí el pelo no me lo alisa pero lo que me aporta es suavidad y me ayuda a desenredar mi pelo rizado que más tenemos como seguimos con el maldito virus os voy a enseñar este desinfectante que es bastante pequeñito y cómodo para llevar en el bolso lleva 80 por ciento de alcohol y como es en spray también es de fácil aplicación así que lo prefiero frente a otros geles pasamos a otras cosas algo muy típico para otoño la calabaza me encanta la calabaza la suelo consumir con un hojaldry una crema de calabaza o bien partido en cuatro y asado al horno con un poco de canela y miel queda riquísimo luego han bajado las temperaturas y cada vez me apetece más hacerme test y uno de mis preferidos es este té con canela y naranja viene así en bolsitas y tiene muy buen sabor que más de alimentación tenemos a bueno esta ciruela sin hueso me gustan mucho aportan mucha fibra y cuando cuando me apetece comer algo dulce en vez de comerme una magdalena por ejemplo me como 45 ciruelas pasas que vienen sin hueso me aportan mucha fibra ahora una actividad que me encanta hacer cuando bajan las temperaturas es encender una vela aromática la mía es de sara home mystic saffron se llama y lleva aromas amaderadas y de condimentos me gusta el olor es dulce y sofisticado y al encenderla es verdad que el olor no es tan fuerte pero me gusta también quería introducir en este vídeo un libro favorito pero como hemos comprado una casa que estamos en plena reforma últimamente lo único que estoy leyendo son libros y revistas de arquitectura y diseño de interiores de este tipo porque me sirven de inspiración y hablando de este tema si os interesa que haga vídeos sobre cómo avanza nuestra reforma como la decoramos las cosas que compramos para la casa dejadme los comentarios y yo al saber que os interesa pues voy a hacer este tipo de vídeos en cuanto a la música que me gusta escuchar es este playlist de bob marley bueno este otros que son muchos lo pongo cuando limpio la casa o cuando me ducho me gusta el mensaje positivo que transmite él en sus canciones y bueno ahora se me ha dado por escuchar bombarle pasamos a los complementos de moda y en cuanto a los colores que me gustan son colores de la tierra los colores de las hojas secas también el granate o el camel solo usar este bolso porque combina muy bien con infinidad de colores pues ni muy pequeño ni muy grande me parece ideal luego os enseño mi chaqueta de cuero que es en el mismo tono camel me gusta combinarla con vaqueros de azul claro me parece que queda muy bien y lo último unas botas adivinad en qué color taran camel las mías son de sara y las doy bastante uso me parece un color ideal bueno y yo creo que he terminado estas son algunas de mis cosas favoritas si os gusta este tipo de contenido dejadme en los comentarios y yo voy a seguir haciendo y si te ha gustado el vídeo suscríbete al canal activa la campanita de notificaciones me encantaría si podrías dar me gusta y nos vemos en el próximo